Hola que tal a todos, muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Freeway Sport TV en este nuevo lunes, ya en esta nueva edición del programa les damos la bienvenida los invitamos primero a que les dejen su me gusta, en su comentario y también a que nos sigan nuestras redes sociales y de esta manera arrancamos con esta nueva edición de Freeway Sport TV, con mucho fútbol para analizar vamos a estar hablando largo y tendido de la liga de Gibraltar, porque tenemos novedades a pesar de no tener competencia al menos en estas últimas semanas tenemos bastantes cosas para repasar, así que de esta manera comienza una nueva edición del programa Ramiro Armesto quien les habla y me va a estar acompañando Juan Crufiaco, a quien tengo el gusto de saludar Juan, muy pero muy buenas tardes, pero también buena semana ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ramiro? Gracias por la bienvenida, así es, buena semana para vos, buen lunes y obviamente para toda la gente que está escuchando el programa radial de Freeway Sport TV y como bien marcaste, mucha información, no solo sobre la Eurocopa, sobre la Copa América que se estuvo jugando este fin de semana, que vamos a hablar como bien marcaste largo y tendido sino que también algunas novedades que tienen que ver con el fútbol local, con la liga de fútbol de Gibraltar así que como cada lunes, Ramiro, mucha información y otra vez agradecerle a toda la gente que está escuchando nuestro programa Así es, agradecerle a toda esta gente que está prendida a esta nueva edición de Freeway Sport TV y te parece si vamos arrancando con lo que tiene que ver con las novedades Así es Ramiro ¿Cómo no? Habíamos prometido mucha información que tiene que ver con la Nations League, con el fútbol local de Gibraltar y en el programa anterior habíamos hablado que Lincoln iba a disputar un partido amistoso ante Cerro Portenio el equipo paraguayo que está de pretemporada en España, precisamente en Málaga el conjunto azulgrana que está haciendo su pretemporada y disputó un partido amistoso frente a Lincoln que terminó igualado 0 a 0 recordemos que Lincoln también se está preparando, Ramiro, para lo que es la primera ronda de clasificación de Champions League le viene bien, le vino bien, mejor dicho, este partido amistoso contra uno de los poderosos de la Liga de Paraguay, Cerro Portenio bueno, fue empate sin goles y el conjunto paraguayo obviamente tiene otro partido más antes de terminar la pretemporada que está realizando en Málaga, España Exactamente, vamos a estar repasando también algunas cuestiones que tienen que ver con estos duelos por repechaje que se van a venir en unos días pero ahora lo vamos a ampliar pero primero también tenemos una novedad del mercado de pases porque Joseph Cipollina es nuevo jugador de Manchester 1962 este jugador que llega desde Bruno Mashpais con 18 partidos en la última temporada, Juan Así es, bueno, se sigue moviendo el mercado de pases de la Liga de Fútbol de Gibraltar Manchester 62 que lo anuncia y hemos tenido varias noticias de incorporaciones por lo menos en el último mes, Ramiro en lo que es la Liga de Fútbol de Gibraltar los equipos que obviamente se aprovechan para armar sus filas bueno, aquí la incorporación de Cipollina y la información que tiene que ver con Manchester 1962 Exactamente, se empieza a mover el mercado de Gibraltar donde a lo largo de este último mes, por ejemplo hemos tenido distintas transferencias como la de Ale Carrascal como la de Marco Rosa la verdad es que son muchas las transferencias que hemos tenido en el último tiempo también la de Facundo Álvarez, por supuesto como no mencionarla pero ahora sí vamos a meternos en lo que tiene que ver con la información de la Champions League y también de la Europa Conference League porque si bien ya se habían anunciado los cruces Juan, ya tenemos las fechas confirmadas de estos dos partidos así que, ¿qué te parece si arrancamos con la Champions, con esta primera ronda que tendrá el torneo más importante de Europa a nivel de clubes con la participación de Lincoln por supuesto, el representante de Gibraltar en esta primera fase Así es, Ramiro habíamos dicho que en la semana Lincoln jugó un partido amistoso frente a Cerro Portén y empató preparándose para lo que vos bien marcás la primera ronda de clasificación de Champions League con fecha y horario confirmados el rival de Lincoln en esta primera ronda de clasificación va a ser el Hamrun de Malta el partido será el 9 de julio a las 6 y 45 de la tarde recordemos el partido de ida Ramiro Hamrun frente a Lincoln Red Himes el conjunto de de Malta que será el rival del conjunto gibraltareño en este partido de ida volvemos a recordar fecha y horario 9 de julio a las 6 y 45 de la tarde y bueno ya más adelante el partido de vuelta será el 16 de julio a las 6 de la tarde Lincoln disputando ese encuentro como local Ramiro exactamente también repasamos los duelos que tienen que ver con la Europa Conference League porque Bruno Maspais estará enfrentando a Derry City equipo del fútbol de Irlanda 11 de julio 18 horas de Gibraltar será este partido y Saint Joseph estará enfrentando a Shelbourne también un equipo de la liga de Irlanda ese mismo día el 11 de julio partido se jugará a las 20.45 hora de Gibraltar así que de esta manera están confirmados los horarios igualmente a todos los que nos están sintonizando les vamos contando les vamos avisando que estaremos entrando un poco más en profundidad de estos duelos de Champions y de Conference en lo que va a ser la semana que viene cuando estaremos en modo previa de estos partidos lo único que sí confirmamos ahora sí de esta manera los horarios que tendrán los tres clubes de Gibraltar que tendrán compromisos en competencias internacionales de UEFA al menos en esta primera fase Juan así es ya la semana que viene vamos a entrar como bien dijiste Ramir un poquito más en clima recordemos que recién es la otra semana la del 9 cuando Lincoln tiene que disputar su partido el 9 de julio frente al Ham Room y bueno un poquito unos días posteriores el 11 como habías mencionado va a jugar Bruno Mashpice contra Derry comparten nacionalidad los rivales de Mashpice y de St. Joseph ambos de Irlanda en el lado de Lincoln bueno el Ham Room de Malta pero Julio será bueno con una amplia cobertura Ramiro en cuanto a los equipos de la Liga de Fútbol de Gibraltar Lincoln va a jugar por la Champions mientras que Bruno Mashpice y St. Joseph van a disputar sus partidos de primera ronda de clasificación de la Liga de Conferencia así que obviamente mucha suerte para los conjuntos locales Ramiro por supuesto ahora vamos metiéndonos poco a poco en lo que tiene que ver con la acción de la Copa América una Copa América que va poco a poco finalizando su fase de grupos la verdad es que al momento de este programa donde estamos grabando apenas se ha resuelto el grupo A el grupo que tiene la selección argentina vigente defensora del título de Copa América mientras que en estos días estarán resolviendo el resto de los grupos para conocer de esta forma el cuadro final una Copa América que también por una cuestión de número de equipos participantes número de países que la están disputando avanza mucho más rápido que la Eurocopa así es Ramiro y como mencionaste el grupo A que ya está finalizado teniendo Argentina ya clasificado a cuartos de final de la Copa América puntaje ideal para el seleccionado de Lionel Scaloni ganó este fin de semana el sábado su partido frente a Perú por dos goles contra cero realmente jugando muy bien Argentina defendiendo su chapa de campeón de este mismo certamen de la Copa América dos goles de Lautaro Martínez Ramiro que realmente está destapado el gran delantero de Argentina y un Perú que realmente no le encontró la vuelta en todo el partido hizo un poco de fuerza tal vez analizándolo en el segundo tiempo pero Argentina realmente fue un claro ganador bueno en el segundo tiempo también hasta se dio el gusto de errar un penal y nada realmente no incidió esto Argentina aunque haya malogrado ese penal termina ganando muy bien por dos a cero y el otro partido que habías mencionado con respecto a este grupo se jugó en simultáneo Canadá contra Chile bueno Chile termina quedándose afuera de la Copa América con dos puntos Canadá que dio el batacazo dio la sorpresa tiene un equipo sólido bien armado Canadá y bueno valga la redundancia dio la sorpresa terminó empatándole sacándole un empate al seleccionado tras Andino y terminó clasificando a cuartos de final de la Copa América espera al puntero del grupo B si exactamente un grupo que bueno se va a estar resolviendo ya poco a poco ustedes ya van a tener los resultados de este grupo pero si podemos hablar por ejemplo del grupo C y D grupos que se van a estar resolviendo en estos días porque Uruguay al momento de hoy es el líder de este grupo C con seis puntos lo sigue Estados Unidos y Panamá y en el último lugar Bolivia la verdad es que tenemos pinta muy interesante la verdad la resolución de este grupo sobre todo porque la selección de Uruguay tiene que jugar con Estados Unidos mientras que Bolivia estará enfrentando a Panamá todo indica que podríamos tener un batacazo donde la selección de Panamá le termine ganando el lugar a Estados Unidos y se clasifique como segunda en un grupo donde también está Estados Unidos y Uruguay lo que sería un gran mérito para la selección de Panamá así es Ramiro grupo que se va a terminar bueno de resolver hoy Uruguay como mencionaste puntero con seis yo creo que la clasificación está asegurada para el conjunto uruguayo no así para Estados Unidos y Panamá creo que entre esos dos va a salir el segundo Bolivia bueno ya prácticamente sin chances creo que ni siquiera matemáticamente tiene posibilidades de clasificar y el último partido lo van a disputar bueno hoy en un ratito nada más más tarde Estados Unidos frente a Uruguay y Bolivia frente a Panamá creo que ya tiene un poquito más accesible Panamá jugando con con el prácticamente eliminado Bolivia y Estados Unidos contra el puntero que es Uruguay y además déjame decirte no solo favorito del grupo Uruguay sino que creo que es uno de los equipos de las selecciones favoritas candidatas a ganar esta Copa América el seleccionado uruguayo así que grupo muy atractivo el C que se va a terminar de resolver hoy en un ratito Ramiro exactamente se terminará de resolver en un rato nada más cuando también vamos ahora con el grupo D el último grupo que tiene esta Copa América donde tenemos hoy por hoy a Colombia en primer lugar una selección colombiana que ha ganado sus primeros dos partidos convirtiendo cinco goles apenas recibiendo uno después la selección de Brasil que uno no se animaba quizás a a bajarle el precio pero la verdad es que había decepcionado en su debut ante Costa Rica luego terminó cambiando la imagen después de un gran triunfo ante Paraguay y en la última fecha el próximo martes tendremos una gran definición con Brasil ante Colombia y Costa Rica frente a Paraguay así es Ramiro como indicaste bueno Brasil que tuvo un debut opaco después se resurgió frente al seleccionado paraguayo ganándole nada más y nada menos que por 4 a 1 yo creo que mañana Brasil jugando frente a Colombia un Colombia que viene muy bien con puntaje ideal goleando con 4 goles de diferencia a favor bueno yo creo que mañana Brasil va a tener el partido indicado para saber dónde está parado ¿no? porque uno capaz que lo evalúa por la goleada ante Paraguay lo evalúa por el mal debut frente a Costa Rica pero mañana tiene un gran rival Brasil que va a ser el seleccionado cafetero el seleccionado de Colombia y ahí vamos a ver realmente dónde está parado entre comillas futbolísticamente el seleccionado brasileño y del otro lado Paraguay frente a Costa Rica en su partido recordemos Colombia puntero con 6 Brasil segundo con 4 Costa Rica con 1 y Paraguay sin unidades hasta ahora yo creo que si me arriesgás si me apurás Ramiro los dos clasificados del grupo bueno Brasil y Colombia que creo que son los que le quedó chance matemática con 6 y con 4 puntos si exactamente también podemos seguir hablando un poco de lo que son estas llaves porque la selección argentina espera por el segundo del grupo entre Venezuela Ecuador México y Jamaica una Jamaica ya eliminada pero también podemos hablar de los potenciales rivales porque la verdad pareciera ser que la selección argentina corrió con la moneda de la suerte en esta Copa América al menos en los papeles al menos en la previa porque que le haya quedado a la selección argentina que viene de ser campeona del mundo que viene de ser también campeona de la última Copa América no tener que enfrentar a Uruguay Brasil o Colombia hasta la final realmente termina siendo una gran noticia se pudo meter Chile en el camino pero la selección dirigida por Ricardo Gareca no logró la clasificación creo que no logró dar la talla si bien uno sabía que el grupo para Chile era complicado quizás uno esperaba que por la experiencia en Copa América el conjunto chileno podría meterse al menos como segundo grupo lo cierto es que Canadá ha sido la sorpresa de este grupo porque si bien ha jugado el último mundial uno no se animaba rápidamente a descartar a Chile o a Perú porque son selecciones que por ejemplo Perú finalista de la Copa América 2019 que donde había eliminado Chile además así que termina siendo un grupo grupo A bastante particular con un primero que quizás se podía prever pero después resultados que tienen que ver con segundo tercer y cuarto puesto que terminaron sorprendiendo primero por el partido de Canadá ante Argentina y después por los partidos de Canadá ante Perú y ante Chile así es Ramiro Canadá bueno ya había dado indicios en el primer partido en el debut frente a Argentina de que era una selección que no le ibas a ganar así tan fácil en el primer tiempo Argentina la pasó mal hemos visto en muchas jugadas Emiliano Martínez como protagonista tranquilamente Canadá pudo haber abierto el marcador contra el último campeón de la Copa América y bueno en el segundo partido frente a Perú Canadá logró plasmar esto en el resultado este buen juego ganándole 1 a 0 a la selección de Perú en el último partido rescata el empate frente a Chile y con eso le bastó para terminar clasificándose a los cuartos de final bueno frente al al puntero del grupo B pero creo que en el resto bueno Argentina creo que era un poco cantado primero con con puntaje ideal y afuera de la Copa América se terminan quedando en primera ronda Chile y Perú Chile que no quedaba afuera hace muchos años en primera ronda por Copa América así que bueno ha sido un un dato realmente lamentable para para la selección chilena Ramiro exactamente ahora nos vamos metiendo poco a poco en la acción de la Eurocopa una Eurocopa que hoy ya ha tenido a sus primeros equipos dentro de los cuartos de final pero hace una semana estábamos apenas cerrando la fase de grupo Juan de hecho el domingo anterior Suiza empató 1-1 ante Alemania Hungría logró un triunfo por 1-0 y de esta manera hace una semana apenas conocíamos a los primeros dos seleccionados que habían terminado su participación en fase de grupos y hoy por hoy nosotros ya empezamos a llenar el álbum de los cuartos de final porque tenemos a dos de los cuatro partidos ya confirmados pero vamos a ir de a poco con esto vamos a ir de a poco porque quiero que también arranquemos repasando lo que fue una semana donde tuvimos el cierre de la fase de grupos y preguntarte que te ha dejado esta fase de grupos que te ha gustado que equipo ves como candidato más allá del partido que hayas jugado en eliminatoria porque ya hemos tenido varios partidos eliminatorios de estos octavos de final así que vamos de a poco cuatro de los ocho partidos hemos tenido pero te quiero preguntar por esta fase de grupos como la viste y que selecciones han cumplido tus expectativas y también por supuesto las que no lo han hecho así es Ramiro bueno ha pasado rápido el tiempo como marcaste estábamos hablando de la fase de grupos ya tenemos en los play-offs los cuartos de final algunos de los partidos ya confirmados partidos que todavía deben disputarse pero con respecto a la fase de grupos bueno la gran clasificación de España creo que es una una de las selecciones favoritas clasificando con con el puntaje ideal en un grupo Ramiro que a priori el grupo B no era para nada sencillo Italia Croacia y Albania un grupo realmente muy parejo y creo que bueno España logró logró superarlo muy bien en cuanto a Italia bueno logró también la clasificación ya vamos a estar hablando también de que no ha tenido un buen partido con Suiza quedó terminó quedando eliminado de la Eurocopa este fin de semana ya disputando los cuartos de fin los octavos de final pero creo que una de las selecciones que ha clasificado muy bien que está avanzando muy bien futbolísticamente es la selección de España bueno después tenemos si seguimos analizando el grupo C con Inglaterra que clasificó con 5 unidades tal vez no con un puntaje ideal termina también avanzando en un partido muy complicado Ramiro que ya vamos a estar analizando también por octavos de final frente a Eslovaquia pero creo que ha rendido muy bien la selección de Inglaterra pese a las bajas con la con la que habíamos hablado las dos bajas de consideración para disputar esta Eurocopa y creo que entre las selecciones que me parecen favoritas me parece que están muy bien bueno se puede decir que Inglaterra España y también Alemania que bueno paradójicamente se van a estar enfrentando en cuartos de final selecciones y ya te dejo Ramiro que creo que en lo que va de la Eurocopa quizá me han decepcionado un poco bueno teniendo cuenta el último partido Italia creo que la selección italiana podría haber avanzado un poquito más podría haber sobrevivido no sé si campeón pero haber subsistido un poquito más en esta Eurocopa y se termina quedando afuera en un partido de octavos de final frente a Suiza muy opaco técnicamente sin remates al arco y creo que bueno la selección de Italia pudo haber dado mucho más no fue así termina quedándose afuera en el partido contra Suiza por dos goles en contra contra cero Ramiro bueno de esta manera vamos avanzando poco a poco con este resumen por parte de la Eurocopa de esta fase de grupos que recordemos Juan los equipos que han clasificado poco a poco porque Alemania se clasificó a estos octavos de final Suiza también vamos repasando poco a poco primero los duelos España en octavo de final España frente a Georgia Alemania frente a Dinamarca Portugal frente a Eslovenia Francia frente a Bélgica Rumania frente a Países Bajos Austria frente a Turquía Inglaterra frente a Eslovaquia Suiza ante Italia de esta manera así han quedado conformados los duelos de estos octavos de final te quiero preguntar antes de ir partido por partido en esta ronda eliminatoria que tiene la Eurocopa te quiero preguntar por cómo ha quedado conformado el cuadro porque muchos habló de esto en la definición de la fase de grupos que había un cuadro que había quedado muy complejo para los equipos que quedaron del lado izquierdo mientras que ha quedado un camino un poco más allanado para los seleccionados que les ha tocado jugar esta ronda eliminatoria desde el lado derecho así es Ramiro bueno tenemos de un lado España frente a Georgia Alemania frente a Dinamarca Portugal ante Eslovenia y Francia frente a Bélgica de un lado son los que se van a estar enfrentando entre sí en cuartos y semifinales del otro lado el cuadro es entre Rumania y Países Bajos Austria frente a Turquía Inglaterra frente a Eslovaquia y Suiza frente a Italia Ramiro exactamente ya se han jugado algunos de estos partidos así que me gustaría ir cronológicamente primero con el partido entre Suiza porque la selección italiana que había logrado una clasificación agónica gracias al gol de Sakañi ante la selección de Croacia una Croacia de Luka Modric que quedó eliminada en fase de grupos después Suiza jugó en Berlín ante Italia y lo terminó eliminando y no sé si dando la sorpresa pero uno le daba al menos a la selección italiana el beneficio de la duda porque había clasificado de manera agónica y porque también es un escudo que mal que mal tiene cuatro estrellas del mundo en su pecho y además que viene de ser el último campeón de la Eurocopa sí uno le pedía un poquito de peso como decíamos hace un rato a Ramiro a esta selección italiana que en el partido frente a Suiza por los octavos de final ahora sí pasamos en limpio fue este sábado 29 de junio Suiza ganó 2 a 0 a Italia clasificó a los cuartos de final de esta Eurocopa el último campeón justamente había sido la selección italiana mal partido se intercambiaron la posesión del balón en eso sí el encuentro creo que fue parejo 50 y 50 pero Suiza tuvo la iniciativa creo que fue superior en los 90 minutos a Italia el conjunto italiano que técnicamente vuelvo a repetir no pateó al arco tuvo en la última jugada bueno una individualidad de Chiesa un remate de afuera del nacionalizado Mateo Retegui intentando algo el descuento pero Suiza fue superior lo ganó con goles de Freuler y de Vargas un golazo Ramiro de Vargas rematando al ángulo a colocar partido bien ganado por Suiza nada más y nada menos que contra Italia que muchas veces son selecciones que aunque tengan un partido en los 90 minutos que no jueguen bien como vos lo indicaste no Ramiro uno le pide un poquito de peso de lo que es Italia de la cantidad de campeonatos mundiales que tiene la selección de que es el último campeón de este certamen pero bueno no pudo poner ese plus el seleccionado italiano perdió bien y Suiza por 2 a 0 termina clasificándose a los cuartos de final de la Eurocopa con un rival que ya conoce Ramiro rival que bueno será Inglaterra frente a Suiza van a estar jugando por los cuartos de final de la Eurocopa volvemos a recordar Suiza que el sábado 29 de junio le ganó a Italia por 2 a 0 ese mismo sábado hubo otro partido el de Alemania frente a Dinamarca Ramiro ganó bueno el seleccionado anfitrión por 2 goles contra 0 goles de Havertz y de Musiala a ver analizando este partido Ramiro uno a priori resultado mentiroso ¿no? porque dice ganó Alemania 2 a 0 sí pero Dinamarca había arrancado ganando 1 a 0 con gol de Andersen a instancias del VAR le anulan el gol a Dinamarca un offside por la punta de un botín de Andersen bueno una vez que le anulan este gol a Dinamarca Kyle Havertz que convierte de penal una mano clara en el área de Dinamarca que Havertz intercambia por por gol había arrancado ganando Dinamarca bueno por el gol anulado si es un centímetro y están offside bueno creo que así así lo tienen que anular el gol no creo que haya sido errónea la determinación le anularon el gol a Dinamarca Alemania por intermedio del penal hace el gol con Kyle Havertz y faltando 20 minutos bueno Dinamarca lo fue a buscar y Alemania lo termina liquidando con gol de Musiala luego ya en tiempo cumplido marca el tercer gol Alemania un golazo que fue anulado también a instancias del VAR lo cierto es que Alemania continúa en esta Eurocopa el anfitrión que va a jugar frente a España un choque de cuarto de final realmente apasionante Ramiro exactamente lo mencionaste vos esta Alemania que ganó con una jornada repleta de polémica por la tecnología implementada al arbitraje la verdad es que ha dejado mucha tela para cortar muchos enojados por el penal otros por la posición adelantada la verdad que se ha visto reflejado en las redes sociales y en los distintos portales deportivos lo cierto es que Alemania va a estar siendo protagonista de un duelo muy importante porque España en este día domingo le terminó ganando 4 a 1 a Georgia un resultado mentiroso porque la verdad es que la selección española terminó sufriendo mucho más de lo que uno podía creer de lo que uno podía prever pero terminó siendo un triunfo justo para España porque fue superior pero también creo que termina redondeando una actuación emotiva hasta si se quiere decir por parte de Georgia que ante todo pronóstico logró su clasificación en su primera participación en una en una competencia de estas características y que además terminó llegando a los octavos de final y metiéndose entre las 16 mejores selecciones de Europa Así es una gran actuación del seleccionado de Georgia Ramiro como has marcado le tocó perder bueno comenzó ganando se complicó es cierto para España este partido con un gol en contra pero con una muy buena circulación de balón del seleccionado de Georgia que lograron meter un centro al área bueno llegó el gol de Lenormann en contra y España luego sacó todas sus armas lo terminó ganando por 4 a 1 goleando goles de Rodri Ruiz Williams y Olmo un empate de España que no llegó en el mejor momento del seleccionado español pero que le sirvió para poder igualar el encuentro que a priori se tornaba como complicado con el primer gol que había conseguido el seleccionado de Georgia y bueno ya en el segundo tiempo termina liquidándolo por 4 a 1 y España que tiene un gran duelo frente al anfitrión frente a Alemania por los cuartos de final de esta Eurocopa Ramiro así es España-Alemania en estos próximos días estará jugando por los cuartos de final ahora vamos a estar repasando los horarios pero vamos avanzando con los últimos dos partidos que perdón con el último partido que nos ha dejado estos octavos de final por lo menos hasta ahora repasamos porque Inglaterra sufrió pero le terminó ganando a Eslovaquia en un partido que realmente fue muy interesante tuvo un desenlace muy particular porque en el minuto 93 estaba ganando Eslovaquia y al minuto 91 después del tiempo extra ya lo estaba ganando Inglaterra así es Ramiro y parece una fotocopia cada uno de los partidos de octavo de final que se están disputando por la Eurocopa muchos partidos tienen cosas en común esto de los equipos grandes los seleccionados grandes que clasifican pero sufriendo mucho y no fue la excepción Inglaterra comenzó perdiendo frente a Eslovaquia gol de Stransk a los 25 minutos del primer tiempo Eslovaquia que arranca ganando 1 a 0 frente a Inglaterra lo fue a buscar el empate eso sí con mucha actitud del seleccionado inglés y lo consigue con un golazo de chilena de Bellingham golazo realmente creo que de los mejores tantos que hemos visto hasta ahora en la Eurocopa bueno Bellingham consigue la igualdad 1 a 1 para Inglaterra frente a Eslovaquia y como bien mencionaste ya en el tiempo extra necesitó ir al famoso alargue el seleccionado inglés para ganar este partido el gol de Harry Kane con los dos cabezazos en el área y cuando recién arrancaba el primer tiempo extra bueno Harry Kane consigue el goleador inglés poner el 2 a 1 resultado final la mala noticia para Inglaterra fue que se terminó lesionando Trippier así que bueno seguramente en la semana los médicos van a evaluar si puede jugar el próximo partido Inglaterra que se va a estar midiendo ante Suiza Ramiro por los cuartos de final recordemos en el otro cuadro en el cuadro A están España y Alemania y en el cuadro B están Inglaterra frente a Suiza si uno además pensaba que con la derrota de Italia aún más estaba todo encaminado para que Inglaterra sea el primer finalista no sé si confirmado porque es muy difícil prever estas situaciones en este deporte pero uno pensaba que con Italia eliminado que podría haber sido el partido de los cuartos de final un partido hubiera sido realmente muy interesante tendría todo el camino allá no de Inglaterra después de que Italia haya caído pero la verdad es que viene el partido de Inglaterra pareciera ser que Inglaterra les puede ganar a cualquiera pero también puede perder con cualquiera si si exactamente tal cual Ramiro creo que es una Eurocopa bastante compleja nada está asegurado así lo demostró Suiza frente a Italia dejándolo fuera por 2 a 0 así lo demostró también Eslovakia incomodando Inglaterra que arrancó perdiendo 1 a 0 y que luego lo dio vuelta así también lo demostró el seleccionado de Georgia frente a España cuando comenzó ganando por 1 a 0 España luego lo da vuelta 4 a 1 pero también sufrió y así también lo demostró por qué no Dinamarca que arrancó ganando 1 a 0 es cierto le anularon el gol a Andersen por posición adelantada muy escasa unos centímetros adelantado el defensor central de Dinamarca luego termina ganando el anfitrión por 2 a 0 con mucha polémica pero volvemos con esta idea es una Eurocopa muy pareja que está para cualquiera pese a que haya algunos favoritos que tenemos en la mira pero realmente es una Eurocopa incierta en su desenlace final exactamente para repasar para también remarcar todo esto ocurrido en este día lunes va a estar jugando Francia frente a Bélgica también Portugal frente a Eslovenia el martes Rumania Países Bajos y Austria Turquía el viernes España Alemania el sábado Inglaterra son los partidos que tenemos por ahora este cuadro de los cuartos de final que irá tomando color irá tomando también ya sabremos con el paso de los partidos que días y horarios tienen los distintos duelos pero hasta acá ha llegado por ejemplo este repaso de la Eurocopa al igual que hasta acá ha llegado el programa de FreeSport TV de esta semana como siempre les agradecemos a todos los que nos sintonizaron a todos los que se prendieron a la pantalla de FreeSport tienen las redes sociales en la descripción de este video y nos reencontramos la próxima semana Juan una próxima semana que ya nos va a encontrar con muy seguramente los semifinalistas de esta Eurocopa y donde también podremos ir cortando tela para hablar de lo que va a ser los duelos de los equipos de Gibraltar en el repechaje de UEFA Champions League y de UEFA Conference League Así es Ramiro bueno saludamos a toda la gente que estuvo sintonizando el programa de FreeSport TV ha sido obviamente un placer otro lunes aquí haciendo el programa contigo también le enviamos un saludo a Tomás Borges en la producción y obviamente ya para la semana que viene más información relacionada a la Eurocopa a la Copa América y como bien marcaste a la liga local Lincoln que va a estar haciendo su presentación en la primera ronda de clasificación de Champions League frente al Ham Room de Malta San Josefs y Bruno Machpais van a estar haciendo su presentación en sus partidos correspondientes por la Conference League y va a ser una jornada obviamente cargada de información como cada luna Ramiro bueno le avisamos a la gente que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales somos FreeBuySport TV en Twitter Facebook e Instagram y nuestra página web con toda la información de la liga local de Gibraltar FreeBuySport punto TV Ramiro exactamente nosotros nos despedimos y nos vemos hasta la próxima semana chau chau chau